Abrimos ojos Y no te vi No dormías A mi lado Por tanto Así lo soñé Tú ya te habías Marchado Y de pronto me di cuenta Solo había sido un sueño Que ya te habías Marchado Pero quedaba en recuerdo ¿Qué bromas te da la vida? Cuando menos te lo esperas Se te acaban las salidas A veces uno lo olvida Cerré los ojos De nuevo Creo que seguí soñando Pues de pronto yo te vi Tú me llegabas Andando Me decías que eras mía Que nunca te habías Marchado Que solo eran mis sueños Que seguías a mi lado ¿Qué bromas te da la vida? ¿Qué bromas te da la vida? A veces uno lo olvida Música 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 ¿Qué bromas te da la vida cuando menos te lo esperas? Se te acaban las salidas, a veces uno lo olvida, abrí los ojos y no te vi, claro, estaba soñando.